Una nueva mañana, me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho Doble O con Yandel, pensando en tu olor, tu piel Para mí lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado, oír de todo más De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Quería progreso a la calle, le di un receso Mi voz tenía peso, con un corazón preso Ella me libró de todo, pa' encontrar solo un beso Ha sido un proceso, pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado, su amor es sagrado Tengo muy claro del amor el significado Ella tiene regalo, conmigo ha batallado Como no soy vado, nos hemos ayudado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia, de la perseverancia Tengo amor en abundancia Princesa, tú has cambiado mi arrogancia 25 problemas, 40 circunstancias Y yo te quiero decir Que tu cuerpo quiero consumir sin discutir Ella me empieza a dirigir Me toca y yo me empiezo a derretir Eres la mujer de mi vida, lo tengo que admitir Quiero estar siempre a tu lado Huir de todo mal Solo quiero que Dios me dé la oportunidad De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Evidentemente tienes magia Tienes la llave de mi corazón en tus manos ¿Quiénes son? W. Yandel Víctor Ignasi Neki El profesor Gómez W.Y. Records Señora Te lo tengo que decir Escucha bien Quisiera estar siempre a tu lado Quisiera estar siempre a tu lado Murir de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Te lo quiero que ni Tienes la llave de tu cuerpo Tienes la llave de tu cuerpo Menne Te lo quiero que prEd